Este es el principal, el gran compositor de Manal. Solamente compusimos un tema, dos manales en conjunto, que fue Avellaneda Blues. Compuso varios temas, muchos temas hablando de sí mismo. Iba a haber un cambio, me parece aquí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está Pati? ¿Es para Rosario? El señor Pati Castaño de Díaz de Rosario, señor. Y hay que entenderlo muy tímido. Por eso eligió el bajo. Bueno, Javier componía temas, nosotros pensábamos que estábamos transmitiendo un mensaje a la gente, y la verdad, y componía temas donde decía que se podían hacer cosas, y otras donde decía que no. Este es uno donde dice cosas que no. Y se llama No Pibes. Gracias. Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!